Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Wolf Queen y Único se hace presente nada más y nada menos en el Megacom 2024. Como concurso de cosplay, diferentes stands de comida y también de cultura geek. Así que vamos a ver qué nos trae este Megacom. ¿Cuál es el nombre de tu cosplay? Eres Tsunade. Ah, Tsunade de Naruto. Yo soy Alice del juego Alice Madness Return. Este año nos enfocamos en crear un evento para los fans, hechos por los fans, aquí en el Megacom Panamá 2024. Un poquito el universo de Five Nights at Freddy's. Me encuentro nada más y nada menos con Springtrap y la verdad es que tengo un poquito de miedo. ¡Oh, wow! ¡Sí, sí, sí, sí! Gente, yo me acabo de encontrar el mejor cosplay de la Comic Con a mi parecer. Nada más y nada menos que tengo a Bumblebee al lado mío. Miren esa belleza de cosplay. Esto es una brutalidad. La verdad es que es arte puro. Tenemos diferentes animes, Harry Potter, tenemos aquí películas. De todo tú puedes encontrar Funkos, o sea, estas figuritas de Funkos. De tener un pequeño personaje en tu set-up o en tu casa, ¿por qué no? Siempre tuve eso de querer vestirme como la Katrina hasta que lo logré. El vestido está hecho por mí, no es comprado. Chicos, yo me fui al mundo de Boku no Hero. Igual que la gran mayoría de cosplayers que hacen sus props, fue a mí. Todo fue a mí. Es un esqueleto de fue a mí, de mi propia mano. Nos la pasamos demasiado bien. Y mira, aquí me encontré con el mismo maestro de Naruto. ¡Claro que sí! ¡Entonces como no! ¡Claro que te he visto! ¡Claro que te he visto! Ya lo saben, sigan sus redes sociales y muchas gracias por apoyar al Megacom Panamá 2024. Me encanta. Ya yo me quedo aquí. Yo no sé qué vas a hacer, producción, pero ya yo me quedo aquí. ¡Chao! La Megacom 2024 hace presencia aquí en Panamá y Únicos no se queda atrás.